En estos dos días fue el día de la tierra, de la madre tierra, como se dice. Apachamama, Niukemapu, según la lengua acá originaria la nombran de distintas maneras. Nosotros tenemos una babualita dedicada a ella. Nuestra madre. ¡Ven a hacer cajitos! ¡Ven a hacer cajitos! La mamita y la mamá no va. Florecita de mi tierra santa. Viajecita para más allá. ¡Ven a hacer cajitos! 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 ¡Gracias! 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 Pasa un piso para el otro patio Punto rojo, casita de Dios ¡Au! ¡Gracias!